Cálculo 21, por Juan Beltrán. Trigonometría. Solución de triángulos. Triángulos rectángulos. En un triángulo se distinguen seis elementos principales. Los tres lados y los tres ángulos. Solucionar un triángulo consiste en hallar las medidas de estos seis elementos. En los enunciados de los problemas de este tipo, se dan por lo menos tres de ellos, uno de los cuales debe ser la medida de uno de los lados. En la figura se observa el triángulo ABC, cuyos lados son los segmentos ABC y AC, y los ángulos, alfa, beta y teta. En un triángulo rectángulo, ya se sabe la medida del ángulo recto, que es de 90 grados hexagesimales. Por lo que en el enunciado es suficiente contar sólo las medidas de dos elementos, con tal que uno de ellos sea la medida de uno de los lados. Cuando conocemos las medidas de dos de los lados de un triángulo rectángulo, el tercer lado se halla aplicando el teorema de Pitágoras, o un axioma del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El axioma de este teorema dice, En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de uno de los catetos es igual a la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Procedimiento Para la solución de un triángulo rectángulo, se utilizan diversas estrategias, que dependen de los elementos que se nos da en el enunciado. Primer caso. Dados los dos catetos. En este caso se utiliza el teorema de Pitágoras para calcular el valor de la hipotenusa. Para calcular uno de los ángulos agudos aplicamos la siguiente razón trigonométrica. En un triángulo rectángulo, la tangente de uno de los ángulos agudos es igual a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente a dicho ángulo. Para calcular este ángulo agudo se aplica la tangente inversa de la razón. El valor de la medida del otro ángulo agudo se obtiene teniendo en cuenta el siguiente corolario. En todo triángulo rectángulo, la suma de los dos ángulos agudos es igual a 90 grados, es decir, son complementarios. Tal axioma se desprende del siguiente teorema. La suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados hexagesimales. Segundo caso. Dados un cateto y la hipotenusa. Aquí, para hallar el valor del otro cateto nos valemos del axioma del teorema de Pitágoras. Las medidas de los ángulos agudos se calculan como en el caso anterior. Tercer caso. Dados un cateto y un ángulo agudo. Para resolver un triángulo, bajo estas condiciones, primero hallamos el valor del otro cateto, aplicando la razón trigonométrica del cateto opuesto y el cateto adyacente, esto es, la tangente del ángulo agudo. La hipotenusa se calcula, aplicando el teorema de Pitágoras. La medida del otro ángulo la hallamos, teniendo presente la propiedad de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo, esto es, que son complementarios. Cuarto caso. Dados la hipotenusa y un ángulo agudo. Para resolver este triángulo, primero hallamos el valor del cateto opuesto al ángulo dado, aplicando la siguiente razón trigonométrica. En un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo agudo es igual a la razón entre el cateto opuesto a dicho ángulo y la hipotenusa. Para hallar el valor del otro cateto se utiliza el axioma del teorema de Pitágoras. El otro ángulo agudo se calcula como en el caso anterior. Ejemplo ilustrativo 1 para el primer caso. Para la solución del triángulo de este ejemplo, hallamos pues, el valor de la hipotenusa, haciendo uso del teorema de Pitágoras. Encontramos que dicho valor es de 50 metros. El valor de la medida del ángulo A, la encontramos mediante la función tangente inversa del cociente de 30 entre 40. Por lo que la medida del ángulo B, es el complemento del ángulo A, es decir, de 53 grados y 8 minutos. Ejemplo 2. Ilustra el segundo caso. Como se puede observar, el valor del otro cateto se halla mediante el axioma del teorema de Pitágoras. Mientras que, la medida del ángulo A se obtiene, calculando la tangente inversa de la razón de 6 y raíz cuadrada de 85. La medida del ángulo B es el complemento de la del ángulo A. Ejemplo 3. Ilustra el tercer caso. Para resolver este ejercicio, hallamos el valor del otro cateto, despejándolo de la fórmula de la tangente del ángulo agudo dado. Se obtiene un valor aproximado de 48,16 metros. La hipotenusa se calcula, aplicando el teorema de Pitágoras. El valor obtenido es, aproximadamente, 61,98 metros. El valor de la medida del otro ángulo es el complemento del ángulo agudo. La medida obtenida es de 51 grados hexagesimales. Ejemplo 4. Ilustra el cuarto caso. En la solución de este ejercicio, para calcular el valor del cateto opuesto al ángulo dado, utilizamos la definición del seno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Encontramos una medida de 6 kilómetros. El otro cateto se calcula aplicando el axioma del teorema de Pitágoras. Se obtiene una medida de, aproximadamente, 10,39 kilómetros. El segundo ángulo agudo es el complemento del de 30 grados, es decir, su medida es de 60 grados hexagesimales. Hasta pronto, y ánimo en el esfuerzo por aprender. Proses en Adel Ciena El Former E-S online El 2015 Los expertos El 15 El 2018 El Oriente El 2019 El Stein El 2016 El 2015